Bueno, vámonos a San Borja, la situación de los niños que son atendidos en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, donde se encuentra nuestra compañera Lisette Orna a esta hora de la mañana. Lisette, confirmanos los niños, la cantidad de niños atendidos aquí, por favor, entre otros temas. Muchísimas gracias, María Jesús. Efectivamente, estamos aquí desde muy temprano en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, donde han llegado aproximadamente ocho menores que han sido los afectados, producto de este lamentable incendio que se ha registrado en vía El Salvador, producto de esta deflagración de este camión cisterna de gas. Estamos justamente acompañados esta mañana del director general del Instituto Nacional del Niño de San Borja, Ricardo Sofi Rubio, para que nos dé más detalles acerca de la situación de estos menores. Entonces, confirmamos que son ocho los niños que se encuentran aquí. ¿De qué edades? Y nos podría dar esa información. Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, lamentablemente ha sucedido una desgracia en vía El Salvador. Ha habido una explosión de gas, lo que ha provocado daños para diversos pacientes de diversas edades. Nosotros hemos recibido ocho niños entre diez meses y dieciocho años. Son ocho niños los que han venido. Lamentablemente uno de ellos ha fallecido porque han venido ya en paro cardiorrespiratorio y que por más que hemos tratado de revivirlo, no ha sido factible. Dos de ellos están en sala de operación en este momento. Tenemos un paciente en trauma shock, que es el que acaba de llegar, es el último que acaba de llegar, un niño de nueve años. Y los demás pacientes están en la unidad de cuidados quemados del instituto. Entonces, para reconfirmar y aclarar la información, ¿sería siete menores que están al interior todavía con los médicos y uno que habría fallecido de qué edad? Esa es la verdad. Es un paciente de nueve años, una niña de nueve años que ha fallecido. ¿En estos, hace algunos minutos, no pudo ser intervenida? No, falleció casi llegando. A pesar de que hemos hecho todos los intentos para poderla revivir, no hemos podido lograr de que revierta el paro cardiorrespiratorio en la que casi llegó la niña así. ¿Y en estos momentos hay siete menores? En este momento tenemos siete niñas que están siendo atendidas. Son quemaduras de segundo y tercer grado, del 80 y 90% de extensión corporal, que además tienen lesiones a nivel de abdomen, a nivel de pulmón, a nivel de cerebro, en alguno de ellos. Y que su pronóstico es bastante reservado, ¿no? Tenemos que ver cómo evolucionan en el transcurso de los días para ver cómo van estos pacientes. ¿Estos menores cuentan con el apoyo del CIS? Todos estos pacientes están siendo apoyados por el Ministerio de Salud. La señora Ministra de Salud, la doctora Nostrosa, está preocupada por estas cosas y ella da orden de que sean atendidos absolutamente y sin ningún problema por el CIS para estos pacientes. Lo único que nosotros queremos es que la población nos ayude con donación voluntaria de sangre y plasma, que es lo que necesitamos para estos pacientes. ¿Cuántas son las unidades que más o menos necesitarían? ¿Cómo la población puede solidarizarse con los niños? Realmente el volumen de sangre que nosotros manejamos acá en la institución es bastante alto. Yo no quisiera determinar una cantidad exacta de unidades de sangre que vamos a necesitar, pero esta es una necesidad y es una ayuda que podemos hacer como ciudadanos para poder salvar a tantos niños que requieren sangre acá en el Instituto. Muchísimas gracias. Entonces, las gracias por esta importante información al Director General del Instituto Nacional de Salud del Niño. Estamos seguros que dentro de algunos minutos más la solidaridad se va a hacer presente aquí para enviar las unidades, para que puedan ellos contar con las unidades de sangre respectivas. La donación es importantísima en estos momentos. María Jesús, contigo. Ya, pero Lisset, en todo caso, ya que estamos con el Dr. Sofi, el Director del Instituto Nacional del Niño C. de San Borja, a partir de qué momento se instalan, no es cierto, todas las condiciones pertinentes para la donación de sangre que están pidiendo. Ha pedido el Dr. el apoyo y la solidaridad para la donación de sangre y plasma. Empezamos ya mismo con este tema, sobre todo que estamos hablando, Lisset, de siete menores cuyo estado es bastante grave, ha dicho el propio Director del Hospital. Y un menor fallecido, que acaba de confirmarlo también el Director del Instituto Nacional de Salud del Niño. Sí, María Jesús. En algunos minutos más me informa nuestra compañera María Jesús en Estudios Centrales que se van a instalar seguramente los módulos para que la población pueda venir a hacer su donación respectiva. Sí, ellos estamos listos para poder recibir todo el apoyo de nuestra población. Y también queremos dejar claro de que todos los familiares de los pacientes que están con nosotros están recibiendo el aporte emocional por intermedio de nuestros psiquiatras y nuestros psicólogos para podernos apoyar en este momento tan difícil porque están viviendo. Ok, muchísimas gracias. Es la información que te podemos dar desde el Distrito de San Borja, María Jesús, contigo. Lisset, Orna, gracias por la información del Dr. Ricardo Sofi, director del Instituto Nacional del Niño, sede de San Borja. Ahí ingresaron en realidad ocho criaturas, ocho niños. Una niña de nueve años de edad ha fallecido. Es confirmada entonces la información que comentábamos más temprano con Miguel Infante. Esa niña no pudo soportar ya que ingresó con el 90% del cuerpo afectado por las quemaduras. Gracias.